Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Kirby Superstar de la Super Nintendo y nos toca pelear con Dinapollo, creo. Creo, no estoy seguro, no me acuerdo si viene a otro nivel. O es la pelea con Dinapollo de una vez. Creo que es la pelea con Dinapollo. Amigo, tengo miedo. Abraza. Corilón. Amigo Bunkers, ataca, yo te elijo. Pues sí, tiene pinta de pelea con Dinapollo de una. No, bueno, es que me están poniendo hasta en coger aquí. Ok, tengo la bomba, la cual no me gusta mucho, la verdad. Yo soy de Cuterino Power. Pásalo. Y nos vamos. Un buen compañero que dispare. Otro Cuterino. Nada más es a Bunker que tanquea. Que se haga la del tanque. Dinapollo, ataca. Ay, 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 me atropella. Me creí que venía de una ya dispuesto a matar. Dinapollo había caer en la cabeza. No me acuerdo. Dinapollo. Dinapollo. Picotea, hermano. Cuidado. Cuidado, cuidado, que no picotea. Ah, no. Tanquea, baricota. A ver, que tanquea, hermano. Tanquea. Ahí va, ahí va. Se va volando. Cuidado. De aquí hay que emprender el vuelo. El vuelo de la muerte. FPCs mueren. Bunker, deja de dar vueltas, idiota. Ay, coño. Auxilio. Murió como imbécil. De verdad. Hay que se distraiga con Bunker. Está distraído, métele. FPCs muere. Se sacrifica por el equipo. Voy a ver si caeme encima. Me ataca el Dinapollo. Auxilio, mami. Coño, me. Yo creí que pasaba alrededor del suelo. No, no. Lo que pasa es atravesando el suelo. Hola, de corre. El Quiribiri. Oh, Quiribiri. No quiero morir. Señor Dinapollo, quítese de aquí. No te pares aquí, pollo asqueroso. Voy a parar en un lugar. En el que no esté yo, por favor. No me hagas el pollito. Ay, cilindrero. No, suéltame. Déjame ir. No me picotes. Suéltame. Pervertido. No me toques de eso. Muere, Dinapollo. Muere. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Usa su camión, mejor. Adiós, pollito. Espero que estés quieto y te quemes más. Me tirame. Oye, ese tipo me sigue atacando. Tengo miedo. Devuélvete a tu nido y compórtate. Largo. Me llevo tus pollitos. Dinapollitos. Soy su nuevo mamá. Nos voy a cocinar. Vénganse. Toma, Wuspy. Tienen algo para ti. Ponlos ahí en tu cabezota. Alimentalos. En pollitos vegetarianos. Manzaneros. Oh, soy un buen padre. Tengo Dinapollitos. Coño, uno se está tan loco, ¿eh? Sonó como ese golpe. Tus hijos han crecido, viejo. Ahora, lárgate y no te vuelvas loco atrás. Oh, señora. Continuará con Dinapleid. Locura parte 2. Una foto para el recuerdo. ¿Vamos a saltar esto? Sí. Y bueno, esa fue la hermosa historia de Dinablays. Una madre prometedora. Y bueno, vamos a parar por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego.